Puedo usar algunas municiones. Me queda una. ¿Listo? Ok, ok, ok. Bien, 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 bien. ¿Queda alguno más? No. Pero, ah, pará. Acá hay algo. Oh, no. No, era una vuelta más larga. Sí, gracias a Dios que lo pude asesinar. No, no. Dale, dale. Ok, bien, 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 bien. Uh, este de láser me revienta. Vamos. Sí, 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 sí. Listo. Bien. Eh, acá me dice la misión. Voy a venir por acá, ¿no? ¿Has oído eso? Oigo todo lo que tú oyes, Mayor. Eh, ¿qué te parece? ¡Torbrones carbonizados! Silencio, joder. Hay algo peligroso más adelante. Y esa es mi puta frase. Sí. Y esa es mi puta frase. ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Mierda! ¿Se te ha ido la cabeza? ¿Es una broma? Sí, 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 sí. Podrías, podrías despertarlo sin querer. Ok. Empezó este boss. ¿Cuántas horas cuando los pesticidas alcancen el nivel crítico despertará? ¿Lo entiendes? Quiero un recipiente de polímero pesticido. Hay un recipiente mismo dentro. ¿Ahí? Busca un contenedor polimérico con PA400. Ponaremos a ese cabrón por los aires y luego te llevas lo que quieras, ¿vale? Ok. Ok. Vale lo que tú digas, pero ¿no se romperá el recipiente? ¡Joder, la bomba! No podemos dejarte esparcir. Casi no queda PA400. Tienes que buscar ese contenedor polimérico ahora mismo. Ok, 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 ok. Sí, sí, un contenedor. ¿Me puedes decir al menos qué forma tiene? Es redondo. ¡Ah! Cilindro estamos bien. Amarillo no sabía. Gana de romper las pelotas, todo lo que voy a decir. ¿Qué quilombo es eso? ¿Qué quilombo es eso? Ya está, vamos, vamos, ya estamos, ya estamos. Vamos, sí, sí, sí. Abrir la puerta. A la verga, la puerta se abre sola. ¿Has encontrado el contenedor? No me queda PA400. O hacemos algo pronto, la cagamos. Tranqui, colega, lo encontré. Mira abajo, ahí está el contenedor. Tienes idea de lo que me ha costado traerlo. Sí. Bastante. Joder, así no, eso no lo matará. Se supone que tienes que reventarlo. Hostia, ¿qué hacemos ahora? Está despierto. Hay que incendiar el polímero. Dime tu cigarrillo. Ah. ¿Puedes incendiar el polímero con un pitillo? Con este, sí. Muere, giliporos. No. Oh. Bien, bien. Se ha enfurecido. Tu llamas antes de que... Espera. Bueno. Separados. Era mi mejor amigo. Hostia. Verga. Lo logramos, es relativo. Pro, dispara mejor. Verga. Que no se convierta. Que no se convierta. El puto recipiente. Al menos es algo. Se convirtió. No. No jodas, Sherlock. Saca el arma, 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 saca el arma. Verga. No, no, no. Hostias, que loco. Todo era tan simple como arrancarles la lengua. Habilidades, experimentos y experiencia única. Puedes reiniciar habilidades, redistribuirlos, no, pero... Ok, bla, 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 bla. Ah. Ah. Eso sí, fea, por... ¿En el laboratorio que fabricar arbustos asesinos gigantescos? El camino del progreso científico está sembrado de obstáculos. La única forma de evitar los errores es no hacer nada. Ah, ah. Como Petrofillo. Oh, se está cantando. Autorización. Ah, no. Ok, ok. Bueno, vámonos. A salvar. Listo. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Ah, se convirtió. Yo no vine por acá. ¿Qué carajo es eso? Mutante grande. Verga. Mierda, mierda, mierda. Son muchos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué pasó! Tres cartuchos, tres cartuchos. Mierda, mierda, mierda. Mierda. No, 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 no. Me tengo que curar, me tengo que curar. La música de ópera es hermosa, pero en este momento me está empezando a hacer mierda. Basta, basta, me voy, 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 me voy. ¿Por dónde me voy? ¿Por ahí arriba? Vamos. Listo, 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 listo. ¡Nos vimos! Ok, 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 vamos. Tengo que ir listo rápido. Listo. Y ya está. Acá tenemos el árbol de la vida, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? ¿Por qué no pone una puerta de mierda con una llave, una tarjeta, algo, lo hace más fácil? No, hay que buscar cuatro recipientes que se reciclan de cuatro ambientes diferentes para que me cago en el árbol este. Dale, déjame pasar. Los huevo al plato, dale. Listo. Odio a todos los parásitos humanos. Andenéis el árbol, ya respira bien. Las plagas han sido eliminadas y el abedul ha vuelto a la normalidad. Ok. El generador de energía vegetal, ABD4, ABD1, está plenamente operativo. Ok. O sea, sacan energía de las plantas. De hecho, la puerta está abierta. Ya podemos salir del complejo Babilo. Por favor. Lo logramos, camarada mayor. No te vengas arriba, eh. Lo logramos. Yo te di apoyo moral. Caradura, lo logramos. A lo mejor ayudaste un poco. ¿Qué tal estás? Esa pregunta no tiene mucho sentido conmigo, pero gracias por preocuparte. Estoy bien. ¿Nos vamos ya? Ah... Sí. Sí, claro. No es que me muera de ganas de quedarme. No, la verdad que no. Vamos. Charles, ¿cómo murió Chariton Saharoff? En misteriosas circunstancias. El doctor Sechenoff es el único que conoce los detalles. Ok. En misteriosas circunstancias. Sí, fuiste bastante genérico. El doctor Sechenoff no le contó a nadie lo que pasó. Sí, lo hizo. La historia es que el profesor Saharoff resbaló y se cayó en un contenedor con un neuropolímero tóxico experimental. Poco creíble. Pobre desgraciado. ¿Qué tiene eso de misterioso? Algunos no les convencen ciertos aspectos de la historia. Tiene sentido. Por una extraña sucesión de casualidades, jamás se recuperó ninguna grabación del infausto momento. Ah, ok. Porque los laboratorios están siempre monitorizados. Bueno, a veces pasan cosas... Claro, fue como un dale. Hay cámaras en todos lados y justo eso no se capturó. Otra peculiaridad es que el polímero en cuestión en realidad no es tóxico. ¿Eh? Es imposible que mate a nadie. A ti te encanta nadar en él. Ah, vale. Pero a lo mejor ese polímero era una muestra única... No, fue asesinado. No seamos boludos, fue asesinado. También es perfectamente posible. Pero no habría sabido el profesor Zaharoff que la muestra experimental con la que trabajaba era peligrosa. Al fin y al cabo la creó él. Con el doctor... Sí, ya está. Charlie tiene razón. Carlos tiene razón. Es muy retorcida. Sí. Efectivamente. Carlos tiene razón. Acá fue asesinado. Ya está. No hay dudas. No le demos más vuelta al asunto. Ah, verga. Llegamos. Debemos ir a la estación Lesnaya y coger el tren hasta Solnich, Naya. Seguiremos a pie desde allí. ¿Y dónde se supone que está esa estación? Exacto. Justo al otro lado de este pueblo. Vámonos. Ah, ah, ok. Ok, se es Naya, les Naya. Autorización. Mayor Nichaed. Nombre en código P3. Gracias, gracias. Y es todo lo que decís, gracias. Eh, ya está mi poder, ya está mi poder. Es mi poder. Receta necesaria donde las tengo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Piezas metálicas. No tengo una mierda. Eh, no, no. Cápsula adrenalina. Mire usted. Vamos a guardar. Guardando datos. Y de curioso las voy a subir. Ok. Hay mucha gente afuera. Ah, la ciudad se fue a la verga. Igual no sé por qué pensé que iba a ser diferente. No. Joder, pechilas. ¿Qué hacen? Reparan robots rotos. Cuantos más pechilas haya, antes repararán la unidad dañada. Ahora mismo no son peligrosos. Puedes seguir. No les hagas caso. No, no, no. Les tengo que hacer caso porque la unidad... La cagué. Creo que esperaré. Uno de ellos tiene una cámara. ¿Qué? Pero te diría que no me viera. Ah, la verga. Bueno. Ok, ok. El rey el halcón y la turbina eólica doma vientos. El halcón es el enlace de su vida del ecosistema regional. Pero permanece en el aire gracias a un generador de viento. Y puede encontrarse por medio de un terminal. Ok. El halcón me imagino que es... Arriba de todo el globito. Me imagino. Toda actividad hostil que recoja las cámaras de biovigilancia. Diente de león. Que son como esas que acabamos de ver. O las que están en las paredes. El robotito rojo. Hará que se envíe una alerta a nivel 2 a la planta de ensamblaje de robots. Más próxima a la soledad de refuerzo. Ok. Es simple. Lo que vuela lo podés controlar con una consola. Todo lo que es rojo tiene una cámara. Va a alertar y va a hacer que venda más gente a romperte el culo. Lo podrían haber simplificado bastante. No les voy a mentir. Pero dejeron que no. Que hay acá. Verga. Es bueno saberlo. O sea no importa lo que hagan me voy a cagar muriendo. Como identifico el nivel de alerta actual. Tu retina polimérica está equipada con un indicador. Ah arriba a la derecha. Ok. Yo acá siempre me pregunté. Y si yo rompo todos los robots que reparan. No se repara una mierda. Eso me dicta la lógica. Pero bueno. Cuántas veces este juego por ahí le chupo un huevo la lógica ¿no? Tengo que venir acá. Chas A. El ecosistema emplea una cerradura modular Chas A para controlar el acceso a zonas importantes. Solo la cámara diente de león puede interactuar con la cerradura. Los administradores pueden conectarse a la cámara mediante la interfaz auxiliar bola más cercana. Joder. El sistema de seguridad tiene bloqueada la puerta. Necesitamos permisos de acceso. La única forma es conectarse a las cámaras de seguridad. Me lo carezco de esa habilidad. Hay un sistema especial de diagnóstico de cámaras PLM2 Volal. Pude usar uno para conectar. Verga. Me matan. El sistema podría venir bien para más cosas aparte de los diagnósticos. Espero que haya alguno por aquí. Según los datos. Arriba de la montaña. ¿Puedo abrir esto si no me peguen? Creo que no. Espera que quiero averiguar el que... Ah, y arriba es... Mierda. ¿Tengo una escalerita o cómo? Ah. Tiene lanzamisiles. ¿Por qué yo tengo pistolas de 9, calibre 9 milímetros? ¿Puedo abrir este dispositivo? ¿Piratear el sistema de seguridad? ¿Piratear el sistema puede ser complicado? Adreso denegado. Proporciona un código válido. Me cago en Dios. No. 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 No.